Con los datos abiertos, todos tenemos que ver. Los datos abiertos es información que da a conocer la gestión de la Procuraduría a la ciudadanía. Aumentan la transparencia de sus acciones y el desarrollo de proyectos innovadores. En el caso de la Procuraduría, los datos abiertos también permiten realizar pronósticos y tomar decisiones más acertadas. Por ejemplo, el conjunto de datos de ITA, Indicador de Transparencia Activa y Acceso a la Información, permite hacer control social en temas como presupuesto, contratación y planeación, entre otros. También es posible analizar y comparar entidades del mismo sector y determinar así el nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Son numerosos los beneficios de utilizar datos abiertos. La información es de gran utilidad y la Procuraduría le da acceso a ella. Con la Procuraduría, todos tenemos que ver.